De visita en la región del Maule, la subsecretaria de Educación Valentina Quiroga visitó las obras en construcción del nuevo edificio de la Secretaría Ministerial de Educación, la cual presenta un 55% de avance y estaría finalizada en octubre de este año. Este es un edificio en donde se van a instalar principalmente los funcionarios de la Seremia, porque la verdad es que las condiciones en las que actualmente estaban trabajando no eran las más óptimas y bueno, como parte del esfuerzo también de la reforma educacional, hemos iniciado también un proceso de modernización interna obviamente del Ministerio en varios procesos clave y también algunas mejoras, cierto, como esta que estamos observando acá, pero no solamente acá en la región, también tenemos en otras regiones hemos iniciado procesos similares, también incorporamos al nivel central. Cuando hablamos de calidad de educación, aquí no solamente estamos hablando de construir más y mejores salas cunas, más y mejores liceos, sino que mejorar la calidad de los profesores, mejorar el proceso educativo pero también mejorar a los funcionarios del Ministerio de Educación, que son los que colaboran con el diseño de esta reforma educacional. Aquí en la Seremia y en el Ministerio de Unión Central justamente tiene que llevar adelante este proceso de reforma y como también una forma de reconocimiento a estos funcionarios, ellos tienen que trabajar en espacios dignos y esto va a ser también un paso más para eso. El edificio de tres pisos está siendo construido desde mayo del 2016, inversión de más de mil millones de pesos que tendrá una superficie total de más de mil quinientos metros cuadrados. Durante su recorrido por la región, la subsecretaria visitó la Universidad de Talca y Católica del Maule para darle la bienvenida a los estudiantes beneficiados del programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, que le permite a jóvenes de sectores vulnerables ser apoyados desde la enseñanza media para que ingresen a la universidad. Hoy día cuando nosotros veíamos que había establecimientos a lo largo de Chile en donde por años ningún estudiante, ningún estudiante había ingresado a educación superior y que este programa está cambiando la realidad, no solamente por el acceso a sus estudiantes sino que también en el cambio de la expectativa de los estudiantes, o sea cuando los estudiantes creen que lo pueden lograr, se convencen y se motivan, la verdad es que es un cambio del cielo a la tierra porque finalmente en el proceso educativo uno de los elementos más importantes es justamente lograr esa motivación, esa semillita que estábamos justamente conversando de eso en la Universidad de Talca, plantar esa semillita en los estudiantes de expectativa y que se entusiasmen con su propio proceso de desarrollo, de vida. Hay cerca de 4.000 beneficiados del PASE, que está en el marco de la reforma educacional en el fortalecimiento de la enseñanza pública. Programas y estructuras que la subsecretaria asegura aportarán a la educación de los maulinos.